Suelta su cabello, se viste y sale a bailar, su vida es un juego. Nadie la ponga a dominar, nadie la pueda conquistar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar. Vuelve, detente del tiempo, pertenece del momento, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar, aunque conmigo hay una vaina. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar. Vuelve, detente del tiempo, nadie la ponga a dominar.